Todo eso es de San Tomás, ¿eh? No sé... Este río... Río Pérez, ¿no? Río Pérez, ¿no? Ah, ese es mi río. No es Zunga, ¿no? Al otro lado es ese río. Río, este... Río... Río, ¿sabes? ¡Oh, muy bueno! ¡Salve de Cristo! Esta noche, hermano, la última noche, y vamos a estar con ustedes, le decimos... Cristo paquilla, Cristo paquilla, y camame, camame arriba, de la iglesia dile. Cristo paquilla, Cristo paquilla, y camame, camame arriba a ti. Dice el Señor, yo te amo. Cristo paquilla, Cristo paquilla, y camame arriba a ti. Cristo paquilla, y camame arriba a ti. Cristo paquilla, río, y camame arriba a ti. ¡Cortadita! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ganar historia Gracias por esa alabanza que te apoyó Gracias Padre Amado por traerme a esta comunidad Gracias a ti Padre, llevo tu mensaje Conto con los pastores Conociendo a todos los hermanos Hablando de tus mensajes de salvación Que tú volverás un día a llevar tu iglesia ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Levanta tu mano, vamos a conmigar ¡Gloria al Padre, del Hijo, del Hijo, del Amado, del Santo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria Hace dos mil años, más que dos mil años atrás El Señor prometió, Cristo vuelve y apareció Cristo vuelve, a la vez Señor es tu buena luz Cristo vuelve, a la vez Señor es tu buena luz Cristo vuelve, a la vez Señor es tu buena luz Unita, rico, unita a ti Y en verdad, mamita, una niña Y Dios sabe la que se da cuenta Y Dios sabe que es justo a la cuerda de Dios, que le metes a la fuerza ¡Vamos! 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 ¡Baila para Jesús! 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 Vente a ver, yo te ofrecio Ya lo da, vente a ver, yo te ofrecio Ya su nombre, ya Dios Ya su nombre, ya Dios Ya su nombre, ya Dios Hermano, le invito a que abracen cada uno Para poder ya pasar con el pastor Jamás viga hermano de este yacana Y pastor, ¿no? Y con hermanos, abrazos hermanos Ya, este va bien